Ahí va la cumpia, la caletera Cumpia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene y va Nacida en las olas que viene y va Y tu melodía de felicidad Llena de alegría todo el litoral Llena de alegría todo el litoral Cumpia caletera, cumpia caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me voy a bailar Cumpia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene y va Nacida en las olas que viene y va Cumpia caletera, música del mar Cumpia caletera, música del mar La 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 caletera, música del mar ¡Gracias!